Y bueno, a instancia de Renato, vamos a cantar algunas canciones que están para formato solista y les voy a contar brevemente en 10 segundos, 15 segundos la historia de todas las canciones. Esta canción se llama Screen Reader. ¿Cómo many people here speak English? Nadie, ya, gracias. My name is a pencil. Un 7 para ahí. Significa lector de pantalla. Los segatones usan una aplicación que se llama Screen Reader. Hay varios lectores de pantalla. Y esta es la historia cuando fui a hacer clase a Valdivia y me enamoré de una alumna. Lo siento, no soy de fierro. Soy un mal ejemplo. Ya lo asumí. Y dice así. Nunca antes me sentí así. Tú eres mi alumna y yo, mi profesor. La química de tu pelo me vulneró. Me letizó. El teclado fue la conexión. Mis manos sobre tus manos, dulce instrucción. En el recreo. En el recreo, solos en el salón. Tu voz mordiendo mis labios. Susana que me amas vos. Y ahora quiero de nuevo aprender a besar. Vine a enseñar. Y ahora quiero de nuevo aprender a aprender a soñar. No puedo acercarme. La ética dice que no. Apenas rozarte, caricia furtiva en el ordenador. Yo vine a enseñar. Y ahora quiero de nuevo aprender a soñar. Llega el tiempo en que prefiero marchar. Y lloro contra mi almohada no te va. Quise besar tu boca en la graduación. Que todo el mundo se entere de ese ensayuno Te amo a vos, yo me voy pensando en regresar Santiago no es suficiente para olvidar Soy prisionero de la distancia amor Cuidado soy lobo en celo nuestras manos Soy cazador, yo vine a enseñar Y ahora quiero aprender a besar Vine a enseñar Y ahora quiero de nuevo aprender A aprender a soñar Pásame pues a las blancas Que al techo del mundo te quiero llevar Ves la amenaza y despacio De la cruz del sur te quiero mirar ¡Gracias! 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 Muchas gracias Muchas gracias Todos los que aplauden van a buscar su cerveza atrás Para conocer el trato Espero que les haya gustado esta historia de amor ¡Gracias! ¡Suscríbete!